Jorge Vivanco presentó su novela Alba Numa, la ciudad perdida, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito, con el apoyo y la organización de la institución. Es la historia de dos muchachos que de pronto, sin saber por qué, se encuentran en el desierto. La obra de literatura fantástica está dirigida al público joven y adulto, que por el momento podrá encontrarla en el portal de Amazon a un precio de 6,29 la versión digital y 16,70 la versión física. Desde la Casa de la Cultura, Carla Ledesma.